Bueno, veis eso Es el seguimiento de uno de los paquetes Que estamos a punto de recibir Y esto viene de Bueno, pues esto viene de Bulueti Yo pensaba que no me iban a mandar nada más Después de la crítica que les hice Con el vídeo aquel Que decía que bueno, que en un principio No era para el mundo de la autocaravana como tal O no estaba pensado Como para el mundo de la autocaravana El cargador de Bulueti O el generador de Bulueti Bueno, pero han decidido mandarnos otro Un modelo superior que vamos a probar Indudablemente, haremos el vídeo oficial Bueno, ya contaremos un día Cómo funciona todo este tema de Bulueti Por lo menos en mi caso Yo no sé el resto de los youtubers cómo ha funcionado Yo voy a hablar de mi caso Y bueno, haremos ese vídeo Pero la idea es intentar montar en algún vehículo Algo que sustituya la instalación Que tiene el vehículo Para ver si de verdad Un sistema Bulueti Es compatible o no O es una buena opción para nuestros vehículos Yo, el único inconveniente que le veo Es el ruido que hacen a la hora de cargar Mirad, os voy a enseñar la unidad Que me mandaron anteriormente Bueno, pues esta unidad Es la que ya habíamos probado Tengo ahí cargando dos baterías de cámara Está conectado Este es el transformador Que está lleno de polvo Porque hemos estado de obra Está lleno de polvo Pero fijaros el ruido que hace Nada más ponerlo en carga Y eso que esta vez La unidad como está cargada No está utilizando Sí, no está utilizando Los ventiladores de la unidad del Bulueti Pero ya solo lo que es el cargador Fijaros Lo único Yo no sé si esto se podría sustituir Es un cargador de 42 voltios 5 amperios No sé si esto se puede encontrar Un cargador más silencioso Así que nada Cuando nos llegue El otro cargador de Bulueti Bueno, la otra unidad de Bulueti La AC200 más Creo que es Pues ya os enseñaremos A ver Qué tal resultado da Bueno, la otra unidad de Bulueti 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 Bueno, la otra unidad de Bulueti